La Iguana.tv. Diez años de verdad. Yo recuerdo que aquí en la Cota 905, después que fue desalojada la estructura criminal que allí operaba, la Policía Nacional Bolivariana retomó algunos espacios públicos, como por ejemplo una base de misiones que había allí y que la banda del Coqui la tenía como un depósito de armas, pero la casa donde vivía uno de los prominentes cabecillas de esa organización, me estoy refiriendo a Garbis Ochoa, fue acondicionada para instalar allí una de las divisiones de la Policía Nacional Bolivariana, creo que es la División de Investigaciones Penales, sin más no me equivoco. Fue acondicionada porque era una infraestructura que tenía, vamos a decirlo así, todas las de la ley para que funcionara allí un destacamento policial. Bueno, nos extraña, como le extraña a este funcionario, la destrucción de esa vivienda donde vivió alias El Conejo y desde donde era su comando central, desde allí organizaba los cobros de vacunas, los secuestros express, las distintas extorsiones en sus variadas modalidades. Allí planificaban, digamos, acciones criminales, no son improvisadas, no son improvisadas. La delincuencia es una industria que tiene su mecanismo de planificación. Había un ministro de Interior y Justicia que nos decía a nosotros, los periodistas fuera de grabador, nos decía, recuérdense que las organizaciones delictivas también hacen patrullaje inteligente. Te recuerdo que en esa época, 2014, 2013, se puso en marcha un programa del patrullaje inteligente. Entonces, es curioso que hayan destruido, demolido esa casa donde habitaba alias El Conejo. Pero además, esa vivienda le servía a ellos, oiga bien, esa vivienda destruida le servía a ellos para ejecutar las operaciones en un sector de la autopista regional del centro, que está allí, aledaño al municipio Santos Michelena. Creo que es entre Paracotos y el propio municipio Santos Michelena. Estos sujetos ejercían un control parcial de aproximadamente 9 kilómetros de la autopista regional del centro. Fíjense bien, todo el plan encaja, todo ese plan de controlar el territorio para, o parte, o pedazos del territorio venezolano, para permitir que los grupos del narcotráfico que operan en Colombia pasen sus cargamentos de drogas. Y eso era la utilidad de este túnel. Cuando ellos veían que algún organismo de seguridad se desplazaba por allí y que podía capturarlos, ellos huían por ese túnel y llegaban a la base de operaciones, que era la residencia principal o una de las residencias de alias El Conejo. En principio, el asunto de controlar una vía o un tramo de una vía principal, de una arteria principal, como es la autopista regional del centro, digamos que el ejercicio de ese control era a través del miedo, porque ellos empleaban esa modalidad de las alcabalas fantasmas o de lanzar miguelitos en la vía u obstáculos para que los vehículos de carga se pararan allí y ellos procederan a saquear el vehículo de carga. Una modalidad muy parecida a la que usaban, o ya eso está, digamos, contra las cuerdas, esa organización aquí en la región de Barlovento. Especialmente en el tramo Caucagua, San José de Barlovento, El Guapetón, entre otros sectores que recuerden. Por allí, por esa vía, había una organización o varias organizaciones, entre ellas la más fuerte era la de Eduardo Delicias, que empleaba este tipo de modalidad delictiva. Entonces, ellos, a través del miedo, vuelvo otra vez al tema de alias El Conejo, a través del miedo tenían un control parcial de unos kilómetros de la autopista regional del centro, aledaño al municipio Santos Michelena. Incluso disparaban desde allí, desde las alturas, porque ellos tenían unas garitas que veían perfectamente el tramo de la autopista que estaban controlando. Porque el pueblo de allí, de las tejerías, un pedacito de ese pueblo se ve, pega con la autopista regional del centro. La Iguana.tv La verdad, hecha tendencia.